Hola a todos bienvenidos de nuevo al canal Hoy les voy a hablar de uno de los temas que yo considero muy importantes a la hora de pensar en estudiar en el extranjero o venir como yo con una beca a estudiar a China y es la parte económica ¿Me alcanza el dinero para vivir aquí? ¿Tengo que trabajar más para ganar dinero? ¿Cómo es vivir en una de las ciudades más grandes? Primero déjenme darles un poco de contexto. Yo soy ganadora de la beca del año 2020 pero debido al COVID tuve que esperar a que los bordes se abrieran para poder venir a estudiar. Eso quiere decir que tuve que hacer otras cosas porque estudiar en línea durante el COVID no fue lo mío, entonces pausé mis estudios. Cuando me avisaron que los bordes iban a ser abiertos en el 2023, yo no estaba preparada. Había estado viviendo con la filosofía de vamos a disfrutar el ahora, no hay mañana, una muy poca inteligencia financiera, lo cual estoy tratando de solucionar, estoy tratando de aprender las habilidades necesarias para poder hacer un mejor manejo de mi dinero, pero en ese momento me dijeron ya, te tienes que ir a China como que este semestre. Si no llegas en septiembre, la beca te va a ser quitada y en ese momento sentí el terror. Y descubrí que tenía básicamente cero ahorros y al venir acá yo sabía que habían muchos gastos que tenía que solventar y obviamente no le quería pedir dinero a mi familia y fue un poco complicado, me tocó vivir las consecuencias y no les voy a mentir. Hubieron ocasiones el año pasado en los que mis padres tuvieron que darme dinero, pero por lo general yo estoy sobreviviendo solo con lo que me dan de la beca, que es dos mil quinientos yuanes. Ahora bien, el dinero que recibe cada becario es diferente, quiero decir, si tienes maestría te dan un poco más y si tienes doctorados te dan aún mucho más. Atrevería a decir que sí es una ciudad bastante cara en unos aspectos más que en otros y comentarles también que lastimosamente no tengo ninguna otra fuente de ingresos puesto que nuestra visa es una visa de estudio. Si cometes un error y te encuentran trabajando pueden revocarte no solo la beca sino que también la visa y no permitirte en el futuro entrar al país. Las únicas cosas que tengo entendido que se pueden hacer son como tutorías por lo general las de inglés son bastante comunes, pero esto también debes de revisarlo con tu horario ya que vas a tener una carga estudiantil bastante fuerte entonces puede llegar a ser complicado encontrar el tiempo adecuado, aparte por lo general quieren que uno vaya en persona a dar las tutorías y a veces te tienes que cruzar toda la ciudad para hacerlo y no tienen mucha cuenta así que lastimosamente trabajar no es una opción para los becados. Y depende de qué tanto estés dispuesto a vivir bajo las condiciones que te ofrece cada universidad porque cada experiencia de los becarios es diferente porque todos estamos en diferentes universidades y tenemos que acostumbrarnos a las condiciones que se nos ofrecen. Por darles un ejemplo, mi amiga rusa Alina, ella vino acá y cuando le dijeron que iba a vivir en un cuarto con otras tres personas, ella se puso un poco mal porque ella no quiere vivir con tantas personas es importante para su salud mental estar en un ambiente bastante callado así que fue a la oficina y les dijo que tengo que hacer para que me pongan en una habitación donde solo hayamos dos personas y le dijeron que tenía que pagar adicionalmente a lo que la beca cubre la beca le cubre 700 yuanes al mes por el dormitorio pero como ella quería vivir en un cuarto compartido porque es la opción más barata el cuarto para una persona no se lo puede costear así que aceptó y actualmente está viviendo en un cuarto para dos personas ella y una compañera de cuarto de Corea y tiene que pagar los 900 mensuales por lo que tengo entendido su familia le ayuda para pagar esto de otra manera se quedaría sin la mitad del dinero de la beca para que tengan una comparación del precio de Beijing con otras ciudades les comparto otro ejemplo tengo una amiga de mexicana que está en otra ciudad muy pequeña estudiando su licenciatura y ella me comenta que por un año de dormitorio ella solo paga alrededor de 7000 yuanes vive ella sola y ella menciona que el cuarto si bien es pequeño aún así es suficiente para ella tiene una pequeña cocina, el baño y el espacio para su cama y su escritorio en cambio en Beijing con esa cantidad de dinero tú solo te podrías pagar un mes de vivienda dentro del dormitorio no mencionamos vivir afuera de la universidad afuera los precios son exorbitantes y difícilmente los becados se lo pueden pagar hasta este momento no conozco ningún becado que se esté pagando por su propia cuenta o la vivienda afuera de la universidad cuando ya hablamos de estos temas hay muchos otros factores que tener en cuenta como por ejemplo que no todos los edificios permiten que vivan extranjeros por raro que esto suene y aunque aún no sepa todos los detalles les cuento esto también hay hoteles en los que no puedes solo ir y te van a aceptar porque hay restricciones para donde los extranjeros se pueden quedar en un futuro voy a tratar de investigar por qué hacen esto o a qué se debe por el momento solo tengo entendido que es bastante complicado y todo lo tienes que hacer a través de una agencia lo cual incrementa muchísimo más el precio de dicho servicio en la comida nuestras universidades tienen pues la comida mucho más barata que afuera en restaurantes una comida más o menos te puede ir costando entre 15 yuanes de 15 yuanes para arriba recientemente en mi cafetería los precios han aumentado aunque ellos lo nieguen y mi plato favorito me viene costando alrededor de 30 yuanes los biles que tienen que salir en tu edificio cada mes por ejemplo yo acá tengo la suerte de no gastar en luz eléctrica ni en agua más que en el agua potable que son 18 yuanes por la botella cada semana y la compartimos con mi compañera de cuarto pero hay otras personas que no corren con esta suerte otros becarios y ellos tienen que pagar cosas como la electricidad les dan una cantidad de electricidad mensual y si esa electricidad se pasa ellos tienen que pagar extra también tienen que pagar por el agua es caro estar acá si quieres llevar una vida de lujo es decir si como estudiante estás romantizando la idea de venir acá y de creer que cada día o cada fin de semana vas a ir a restaurantes preciosos en los que te ponen todos estos platillos que se ven súper ricos si esa es tu idea creo que debes de tener un poquito los pies en la tierra porque comer en un restaurante de calidad mínima en el último en el que yo comí gasté 58 yuanes y ni siquiera me llené porque la comida estaba picante y no le hago mucho al picante entonces no me cayó muy bien los templos son bastante baratos andan en aproximadamente 20 25 yuanes aparte que si eres estudiante te dan un descuento si cocinas como yo incluso te alcanza un poquito más estoy tratando de ahorrar 500 yuanes cada mes no solo por la idea de que con este dinero yo quiero ir a viajar y conocer China sino que con la idea de que puede haber cualquier imprevisto por ejemplo el semestre pasado tuve un amigo que empezó con su dolor de muelas y tuvo que gastar bastante dinero en el dentista que es una de las cosas más caras de acá y que lastimosamente tu seguro como estudiante no te cubre entonces esto nos trae al siguiente punto si ya te estás preparando para venir a China debes de tener en cuenta los siguientes gastos el número uno el gasto de la visa al tramitar tu visa en tu país de origen te van a dar una que es temporal es nada más para que entres acá al entrar la universidad te va a pedir que saques una nueva visa que cuesta 600 yuanes ese es el primer desembolso que tienes que hacer aparte de eso también te van a pedir que en tu país te hagas algunos estudios médicos que al llegar acá pueden no ser aceptados ese fue mi caso tuve que gastar en El Salvador por mis exámenes médicos y al llegar acá en el hospital ellos no me quisieron aceptar mis estudios médicos así que tuve que pagar de nuevo por hacerlos vas a tener también que gastar en comprar un plan de internet el plan que compré el año pasado y que recién compré esta semana nuevamente renové lo único bueno es que las universidades por lo general regalan internet entonces tengo como que una cantidad de 30 gigabytes si no me equivoco en el wifi de la escuela pero tampoco es tan bueno tres también tienes que pagar por una VPN porque las gratis dejaron de servir yo no he encontrado una gratis que me funcione así que debo de gastar cada tres meses aproximadamente 25 dólares además tienes que tener en cuenta que puede existir un depósito en tus dormitorios en el mío nada más son 50 yuanes que en el momento en el que te mudas te los regresan pero en el otro edificio de nuestra universidad que es como que el más bonito el edificio 17 el año pasado les pidieron a mis compañeros un depósito de 600 yuanes también tener en cuenta que acá se necesita pues pagar una cantidad de dinero por usar la secadora y la lavadora cada mes mi roomie por ejemplo creo que se ahorra eso y lava ella pero también es un poco complicado encontrar donde secar entonces no lo recomendaría especialmente en el invierno que el sol es una cosa que aparece como una hora y se va y no calienta amigos no calienta entonces es complicado esas son algunas de las cosas que vienen a mi mente en este momento pero créanme que si ustedes son muy responsables económicamente no les va a costar el manejar sus finanzas conocí a una chica de México que yo me quedé súper sorprendida porque ella ahorraba la mitad del dinero de su beca y se había ido como dos o tres ocasiones a Hong Kong y en Hong Kong había ido a ver a sus faves del K-pop porque pues no pueden venir acá los cantantes de K-pop no vienen lo cual en cierta forma me ayuda a no gastar demasiado dinero pero creo que se fue a ver a Ten de NCT y no recuerdo quién más pero se la pasó súper lindo allá en Hong Kong y ella decía que tampoco se restringía tanto de vivir la vida siempre comía las cositas que quería se daba sus gustitos como que el bubble tea que acá es como una necesidad pero que yo me lo estoy restringiendo ahora por cuestiones de salud tenía demasiadas caries cuando fui a El Salvador unas cuestioncitas que pasan cuando suceden y bueno esta es alguna de las cosas que les quería comentar con respecto a la parte económica de vivir acá si tienen más preguntas por favor déjenme en los comentarios créanme que voy a estar más pendiente para poderlas responder muchas gracias por ver y les deseo a todos las mejores de la suerte si están preparando sus aplicaciones para las becas que Dios los bendiga y los ilumine en el proceso gracias a todos y que tengan una excelente semana yo en unas horitas tengo clases así que voy a tener mi brunch desayuno almuerzo y ya me voy a la clase de relaciones internacionales teoría de las relaciones internacionales y luego teoría de la política internacional nos vemos bye zaijian a te mes como a si lo no le no kov tu es es chicas 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 Gracias por ver el video.